Estaba desorientado. No sabía dónde ir. Me tomé una petaca de whisky que tenía en la calle. Y quería cocaína, pero ¿dónde conseguir cocaína a esa hora? ¿Y? ¿Qué hizo entonces? Me puse a llorar en la calle y no me acuerdo más. Me está hueveando, señor Corzo. No, no. ¿Pero eso quiere? ¿Para agarrarme con el huevo? No, comisario. Me voy a decir que me ha contado todo este cuento para que al final no se acuerde de nada más. No. Lo que estoy diciendo es que no me acuerdo cómo llegué allí. Pero sí me acuerdo que de repente estoy en el estero de Marca María y vi un auto. Usted sabe que ahí van las parejas a hacer sus cosas. ¿Me entiende? Van a hacer el amor como Magdalena y yo no quisimos. Me acerqué al otro y efectivamente había una pared. Un hombre y la mujer encima con los pechos al aire. Preciosos. Yo respiré hondo y le juro, paso, que era el olor al amor. ¿No me crees? Era el olor al amor. Entonces, pensé tocarle el vidrio y decirle yo quiero ser parte de eso. Yo quiero hacer el amor. Yo quiero que compartan conmigo ese amor. ¿Y eso fue lo que hizo? No. No. No, no fue lo que hice. Es que se asustaron y me insultaron. Y yo saqué mi revólver y les dije bájense con buenas palabras. Bájense, por favor. ¿Y lo maté? Esta confesión, esta escena de Carlos Alberto Cox es la escena que marca uno de los momentos más altos de la serie Los Secretos en el Jardín. Además, unos comentarios a través de las redes sociales impresionantes. ¿Quién está a cargo de este personaje? Carlos Alberto Cox es Alejandro Goich. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí contigo. Ahí estábamos escuchando. ¿Qué te pasa cuando te oyes? Porque me decía antes que no le gusta mirarse mucho. Por ahí te estabas escuchando. Sí. En una escena clave, un clímax. Sí. Bueno, en general, a mí me me pasa que yo creo como a toda la gente cuando uno se escucha su voz y una cosa hay un extrañamiento, ¿no? Un no reconocimiento y me pone nervioso. No me gusta escucharme, ¿no? Ahora, me sorprendió, sí, porque yo terminé de grabar esto en octubre, esta escena de, no sé, cuando la hicimos, en septiembre del año pasado y no había vuelto a ella, digamos. Yo no la vi ahora, no me veo poco, me da vergüenza ajena. Así que, sí, fue una escena fuertísima, todo ese interrogatorio fuertísimo, todos esos, esos cinco días extraordinarios que era posible durante la época de la dictadura, solo por orden del interior. Entonces, esas escenas de interrogatorio fueron fuertísimas, secretos en el jardín que está inspirada en ese terrible caso que es los psicópatas de Viña del Mar. Finalmente, uno puede decir, bueno, Carlos Alberto Cox es uno de los psicópatas. Bueno, hay que ver la serie porque es una cosa muy importante que está inspirada pero es una ficción. Sí. Eso es muy relevante de tener claro. así que no te voy a, todo el mundo en la calle, porque yo soy peatón, he sido toda mi vida, no manejo auto, no ando en auto. Así que en el metro, qué sé yo, ahí está abrupta fama, ¿no? Me hace que, muy gentil la gente, ¿eh? Sí. Sí, fíjate, tú no es esa fama que quiere, ahí está el gallo de la tele, sino que son muy gentiles en sus opiniones sobre mi trabajo, digamos, que es muy gratificante, ¿no? Pero está, sí, está inspirada, pero como les digo yo, literalmente te cago la serie, si te cuento el final. Alejandro, ¿tú recuerdas ese caso? Sí. La realidad, ¿no es cierto? No, 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 yo escribí un guión. Te puedes sacar los fonos ya que no te gusta escucharte, sí. Prefiero. ¿Cómo se llama? Yo escribí un guión con Mario Garren hace más de 20 años, inspirado en el caso. y así que conocí, porque investigamos como un año y medio. ¿Por qué te interesó el caso? A mí, porque era como, mira, el título que le pusimos al guión era Rodión, las moscas y las estrellas. Y Rodión, porque era inspirado en Rodión Raskolnikov, de Crimen y Castigo, ¿no? Ese personaje tremendo y a mí me interesó porque, ¿sabes qué? Solo era posible, ¿no? Era como una especie del diamante del fascismo. Este hecho, este, ¿no? En el cano, en el torno de cierta impunidad. No solo estaba la represión política y el autoritarismo más brutal del punto de vista político, sino que también social. Es decir, también, ¿no? La oligarquía chilena, ¿no? Amparada por el poder político autoritario, podía hacer y deshacer. O sea, era una expresión de una cosa solo posible en ese contexto. Eso era lo que me interesaba. Difícil imaginar una cosa de esa naturaleza que fuera por tanto tiempo impune, imposible de pesquisar, ¿no? Ahora, ¿actualmente tú dices eso no se daría? No, es más difícil que se dé. La impunidad te me refiero, ¿no? No. Psicópata, hay en toda la sociedad. Pero, ¿por qué habría impunidad si se trataba de un caso policial que no tenía nada que ver con la política aparentemente? Bueno, porque al parecer estaban involucrados gente de la alta burguesía chilena. ¿Solamente por eso? Yo creo, ¿no? Y bueno, y el hecho de que también fueron, eran carabineros. O sea, si tú te ves en el contexto, ¿no? Están involucrados quienes se supone que tienen que o recordar el orden, ¿no? De hecho, yo tengo un antecedente, ya no tiene nada que ver con la serie, de que la jerarquía de Carabineros en ese entonces, ¿no? Creo que todavía estaba Mendoza, no estoy seguro, no lo recuerdo bien. Yo creo que sí. y de Comcar, que era el aparato de inteligencia que era de Nero, político, supo mucho antes de detenerlo que todos Collins y Sagredo estaban involucrados, o sea, que eran estos psicópatas que asolaban bien el mar y aterrorizaban a la población, eran miembros de la institución. Por eso te digo, entonces, pero el costo político en ese minuto de dar a conocer que no venían proveniendo de su propia fiera era tremendo. Estamos conversando con Alejandro Goich, tú dices la gente en la calle tiene un acercamiento muy amable, sobre, ¿tú crees que se está cada día más valorizando el tremendo talento actoral de Alejandro Goich? No, porque cada vez uno lee más este comentario y a través del cine, la película, el teatro, la serie, oye, y uno escucha, oye, qué grande Alejandro Goich, y si uno piensa hace 10 años atrás no oía los mismos comentarios. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque yo no me dediqué a actuar, yo tenía un horror, yo tenía un pánico escénico, yo creo que dicen mucho que muchos de los directores son actores con pánico escénico que se dedican a la dirección porque la angustia que le provocaba estar en escenario es tremenda y hay algo de eso en mí, ¿no? Porque yo fui director de teatro, fundamentalmente y dramaturgo y guionista más que actor y yo volví a actuar hace muy poco tiempo, ¿no? ¿Y cómo venciste el pánico escénico? Yo creo de los años nomás, los años de dirigir y tú sabes que partió mi vuelta a actuar en lo que se llama toro en teatro, es decir, cuando falla un actor, otro actor o el director que es el que conoce más o menos la obra, se lanza nomás al agua y reemplaza ese actor porque no llegó a la función y hice varios toros, ¿no? Con mi compañía, qué sé yo, y reemplacé y ahí vine a la fiesta y volví y le tomé es lo más sabroso del oficio para mi gusto, ¿no? No tienes la responsabilidad del director, etc. Oye, Alejandro, pero bueno, además de las obras de teatro, en fin, te hemos visto en el cine y ahora te vamos a ver también en esta gran producción que es Los 33 donde asumes el rol del minero Franklin Lobos, el ex futbolista. Y ahí, en esta filmación que se llevó a cabo en Colombia, en las minas de sal, tuviste la posibilidad de conocer más de cerca la vida de los mineros, ¿eh? Lo que es ahí, estar en una mina, a ver, ¿cuánto te marca eso a ti humanamente y actualmente? Mira, curiosamente yo conocía bastante porque en los 80 a mí me relegaron al norte chico, justamente en la zona de Copiapó, Mayenar, por esa zona, a Freirina. Y para ganármelos por otro durante un periodo, trabajé en un chapiche, un chapiche, un molino de metal, que es la segunda etapa, que se trae el mineral de la mina y después se procesa en este molino y yo trabajaba paleando los camiones, ¿no? que traía en el mineral y paleando en el molino. Así que conocí mucho de la actividad minera y era una zona de perquineros, grandes amigos y todo. Bueno, como yo siempre reitero, un cariño, un saludo del alma con mi corazón a Freirina y a su gente que recibió a ese joven en ese tiempo, muchos años, ¿no? Pero ese joven y como un hijo pródigo, fíjate tú, lo recibió y lo cuidó. Estaré eternamente agradecido a la gente de Freirina. Bueno, por lo tanto, yo conocía mucho, mucho el tema, de hecho, había trabajado, no en la mina adentro. Claro, pero estar adentro de la mina y... Sí, eso fue tremendo, pero yo tenía un consuelo cuando eran jornadas de 11 a 15 horas dentro de las minas, es decir, la diana de ese era a las 4 y media de la mañana, pum, te pasaban a buscar adentro de la mina y salía ahí de noche. Y es muy complicado la oscuridad completa durante todo el día, digamos, salir a almorzar brevemente, así que no es tan glamoroso Hollywood, como se piensa, es bien exigente, ¿no? Y le sacan el jugo a uno, está bien, y fíjate que... Pero mi consuelo era pensar en los mineros, no solo en los 33, ¿no? La historia que estamos contando, sino en los mineros en general. Tú sabes que el 1% de la actividad laboral mundial está en la minería, son los mineros como trabajadores, pero son... Ellos sufren del 5% de los accidentes laborales y fatales, digamos, por razones de descuido laboral. Y fíjate mi consuelo era cuando estaba ahí en esa mina esperando, porque tú sabes que en el cine el arte es esperar para los actores, en las luces, en la oscuridad, miraba esa mina y pensaba... Porque tuve la oportunidad de probar las máquinas estas que boradan, ¿no? ¿Ya? Es un trabajo embrutecedor y tremendo, ¿no? Generalmente más pagado y con altísimo riesgo y con secuelas de salud tremendas que son los mineros, ¿no? ¿Hay algún riesgo en cómo Hollywood haga un tratamiento cinematográfico de un caso como este que tiene un componente social, que tiene un componente, no es cierto, laboral, humano, temes que en algún momento sea la típica película hollywoodense con el final viene, como dicen, gringo, ¿ah? Y que pueda desvirtuar un poco esto con un final, el puro final feliz. Hay cierta garantía en el sentido de que la directora es mexicana, americana, ¿no? Y que, por lo tanto, tiene una experiencia distinta, diría yo, desde el punto de vista de su vida en México, digamos, un país lleno de conflictos sociales, de pobreza, de explotación, etcétera, como la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, por supuesto, ¿no? Y, por lo tanto, hay cierta garantía porque ella tiene, Patricia Regan, la sensibilidad para asumir estos temas, digamos, y no evadirlos, ni blanquearlos, etcétera, ¿no? Hay momentos en que es bastante explícito el tema de la, ¿cómo se llama? La negligencia empresarial, ¿no? Así que, en este caso, pero muchos otros, tú sabes que yo, además, espero, porque yo creo que se va a recordar más o menos la historia, ¿no? A la parte de la letra de que sirva para cambiar la ley laboral y para cambiar la ley de seguridad. Tú sabes que han muerto muchos mineros en Chile, que no es noticia, ¿no? Lamentablemente, después de este evento. O sea, esto de, una de las, de las consignas, digamos, de parte de las autoridades de la época, después de este rescate que fue conocido en el mundo entero como una gran hazaña, era que iba a marcar un cambio en la ley laboral para que los mineros no pasaran más ese tipo de riesgo. ¿Qué te decían los mineros los de verdad? No, nada cambió, ni una pizza, en lo absoluto, ¿no? De hecho. Además, esto es un círculo vicioso porque, y la base es el hambre, es decir, yo vendo mi fuerza de trabajo porque necesito comer y mi familia, finalmente, digamos, ¿no? No, filosóficamente, ¿no? Y, eh, entonces pasa lo siguiente, los empresarios aprovechan porque a veces son los mismos trabajadores por hambre, por trabajo, por sobrevivencia que se arriesgan, ¿no? Conocido también como los kamikazes, ¿no? En minas que deberían estar cerradas porque no con... Que están dispuestos a correr el riesgo. Que el riesgo, bueno, porque tienen que trabajar y por lo tanto los empresarios aprovechan estas circunstancias, digamos, y siguen explotando minas que, tú sabes que hay cosas sorprendentes que uno va aprendiendo, metiéndose en este tema. Tú sabes que de repente obligan a comerse los pilares de las minas. Las minas tienen... Tú mantienes ciertos pilares de roca, digamos, en las cavernas, ¿no? Que tienen mineral. Muchos de esos no son ricas en mineral estos pilares. igual, obliga a explotar esos pilares con el riesgo infinito. Hay más, de verdad, yo te propongo a ti, revisen, revisen con los periodistas, revisen la cantidad de accidentes fatales. Tú sabes que a mí me sorprendió que Franklin, la familia le prohibió, ¿no? Después de esto, trabajar dentro de las minas. Su familia. Estuve con ellos, me invitó a su casa, un tipo, un saludo al Kaki y a su familia. Kaki lo, Kaki le dicen. Tú sabes que él había tenido un accidente previo, cuatro días. Sí. ¿No? Es decir, es una cosa, ¿no? Cotidiana. Una cosa que no... ¿Y la familia le prohíbe, entonces? No, lógico, imagínate, dos. Pero te digo que es una muestra al azar de que es una cosa muy común de que se desmoronen las minas, que no hayan accidentes fatales. A propósito de esta posibilidad de compartir con algunos de los 33, ¿cuál es la percepción de ellos, de lo que vivieron, de cómo se desarrolló después, de cómo se toma este guión? Hubo algunos de los mineros que decían, tenían una opinión favorable, otros no, que se habían aprovechado de ellos, otros que estaban eternamente agradecidos de las autoridades, el ministro de esa época, Goldberg, el gran ídolo, en fin. No, así juicio en general no, hay, para ser honesto, tú sabes que yo no tengo ninguna simpatía en el señor Goldberg y en el señor Piñera, cero, ¿no? Pero, en esto hay que ser justo, ellos tienen cierta gratitud, de hecho, porque fueron las autoridades ese minuto y persistieron, fundamentalmente presionados por la cultura minera, familiar, y de los compañeros, tú sabes que, y en eso lo conozco yo personalmente cuando trabajé en minería como obrero, de que hay una solidez, tú sabes que si hay un accidente de esa naturaleza, no importa lo que digan los técnicos, los especialistas, los ingenieros, quien sea, la familia, es parte de la cultura minera y sus compañeros que están arriba dicen fehacientemente y tienen la certeza de que están vivos y hasta que no no sea absolutamente comprobado ellos van a persistir de que están vivos y que es posible que ellos hayan sobrevivido y esa es la fuerza y la presión que ejercieron los familiares, ¿no? y sus compañeros de trabajo lo que hizo, pero, por eso te digo, para ser justos, ellos tienen gratitud porque podrían haber tomado otra decisión, ¿no? las autoridades de ese momento y no lo hicieron y eso, vean, él lo hable a no dudar. Ahora, no cambió nada, no pasó de ser este evento, ¿no? que tuvo muchos beneficios de orden publicitario, ¿no? y político. Algunos. A propósito de esto de los 33 y tú dices esto de publicitario, puso a Chile en el mundo entero esta historia, fue impresionante la cobertura de todos los medios internacionales, una historia tan, que días y días y días transmitiendo, en fin, ¿tú crees que cuando llegue la película a la sala va a generar algún tipo de interés o ella es una historia tan conocida, tan mostrada? No, yo creo que no. ¿Cuál va a ser el gancho, digamos, de esta película? Yo creo que sí, tú tienes, por así decirlo, ¿no? un marketing, el mejor marketing hecho, es decir, dos mil millones, casi dos mil millones de seres humanos vieron y siguieron ese minuto del rescate la escena final donde van saliendo y tienen una relación emocional con eso, es parte de sus vidas desde el punto de vista emocional, ¿no? Un recuerdo importante de dos mil millones y por lo tanto yo tengo, no, estoy seguro de que esos dos mil millones de seres humanos quieren saber qué pasó abajo, o sea, yo creo que está un poco, es una sandía calada desde el punto de vista del interés de miles, de millones, de cientos de millones de personas. Bueno, eso es la película Los 33, donde Alejandro Goich es uno de los mineros, pero como todos sabemos está en este momento nuestras vidas en la pantalla chica, con Secretos en el Jardín, con este personaje que ha impactado tanto con escenas tan claves como la que oímos hace un momento, vienen otros proyectos, teatro, cine, etcétera, ahora hay una puerta que se abre para el cine hollywoodense para Alejandro Goich. Sí, de hecho me ofreció y firmamos un contrato con una agencia internacional que te representa. ¿Qué te dijeron? ¿Sabes qué nos interesa a Alejandro Goich? ¿Por qué? Bueno, ellos estaban... ¿Por qué eres buen mozo? No, 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 ellos te investigan obviamente, ven cosas que uno ha hecho y además escenas de la propia película, así que fue una oferta documentada por parte de esta gente que es muy, bueno, vanidad de vanidades. ¿Pero qué te dijeron respecto a las características tuyas como actor? No, que yo perfectamente, bueno, por eso me ofrecieron de que podía ser un producto a venderse, digamos, mundialmente, ¿no? Me da un poco de argumentos ajenas de que yo era una mercancía susceptible de venderse fuera de Chile, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. ¿Pero cuáles son, qué tipo de actor? Un buen actor, digamos. Un actor de carácter. De carácter, sí. Bueno, llegan muchos saludos a través de Twitter para Alejandro Goich, qué grande Alejandro Goich, dice Cristóbal Milo, Cecilia, también nos están escuchando desde Calama, así que gracias, nos dice Luis Arriagada, María Paz, también muchos saludos a Alejandro Goich, una gran actuación en la serie, en fin, díganle a Alejandro, dice Ana Cecilia, que es notable su actuación en Secretos en el Jardín, en fin, y dice otro Twitter, Natalia, sigo la teleserie, su personaje, junto al de Roberto Faría, son los mejores, en fin, muchos piropos, más que piropos, es reconocimiento a tu talento, a ti te da un poco de pudor, pero a ver, la verdad, cuando te pide, es que soy bueno, yo, no, pero es muy gratificante el reconocimiento de tu trabajo, eso es así, cosa que no es usual en Chile, te diré, ¿no? En Copa de Nicanor tenía una frase, me acuerdo que cuando murió la Susan Sontag, dijo, ¿no? a propósito de que murió la gran antropóloga, intelectual norteamericana, y él dijo, bueno, yo tengo que estar, ella me invitaba muchas veces, estuve en su casa, que se yo, con su hijo, y ella decía que yo era un referente, un héroe, sé que esto suena feo, pero en Chile, si uno no toca el piano, ¿quién chucha lo toca? O sea, que no es, no es común en Chile que se reconozca a, no sé, por los trabajos de la gente, digamos, los logros, los logros, o eso, así que, a mí, bueno, obviamente, ¿no? Y como te decía, como vanidad de vanidad, todo es vanidad, bueno, obviamente, y ando con los comentarios, pero es muy gentil la gente, porque lo que me gusta, general, no es el tema de que no aparezca en la tele famosa y la cachara de paz, sino que, es un juicio sobre tu, tu trabajo, y eso, tengo que decir algo así, necesariamente, porque es una cosa que he sostenido como director por años, ¿no? y yo he inculcado, ¿no? apasionadamente, a mis actores, el 90% de tu actuación, yo se la debo a mis otros, a mis compañeros, a mí, a los otros actores con los cuales yo estoy actuando en ese minuto, eso es muy relevante, o sea, si yo echo una actuación que la gente considera no, lo hable, yo se lo debo a mis compañeros, ¿no? muy bien, Alejandro Gocho, gracias por conversar con nosotros, ya volveremos pronto a encontrarnos, porque tiene muchísimos proyectos de teatro, de cine, así que seguramente vamos a tener la oportunidad que te vaya súper bien, muy amable, y lo hagan... Oye, espérate, quiero decir una cosa, perdón, te voy a robar unos minutos, tú estás, tomaste la bandera de nuestro querido compañero, ¿no? y yo hago un llamado a la gente a apoyarla cien por ciento, la salud es un derecho, y no puede ser que una persona, un niño, un anciano, o quien sea, no muera, porque esta comunidad no es capaz de ofrecerle los remedios que necesita. Gracias, Alejandro Gocho, por este apoyo, digo la fecha, doce de abril, a las doce, el doce de abril a las doce, ahí estaremos, vayan los que me están escuchando. Ya, chau. Chau, cariño.